Esta es la cuarta administración sobre entrar a las profundidades de la Torah. Entonces, si tú gustas ir anotando, es bueno. Hace tiempo les comenté que la vestimenta para la salvación es guardar los bitbots de Hashem Yahweh. Es decir, que una persona para que pueda entrar a la nueva Yerushalayim, tiene que tener la vestimenta de bodas. Entonces, solamente eso se logra creyendo en Yahshua HaMashiach, realmente estando arrepentido de ser Teshuvah, arrepentido de los pecados, apartado de los pecados, pero guardando los mitbots de Hashem Yahweh. Dice en Hebreos 5.9, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que es necesaria la obediencia para la salvación. Si no se obedece, por mucho que se diga que se crea en Yahshua HaMashiach, la persona no se salva. Hay que obedecerle. Hebreos 5.9. Ahora, decíamos que la desnudez del alma la representan las personas desde acá, desde la tierra. Cuando tú ves una mujer mal vestida, es un decir, porque los varones tenemos que tener ojos santos. Pero vamos, cuando la mujer anda mal vestida en la calle, está demostrando su desnudez desde acá, desde la tierra. Quiere decir que menos va a tener la vestimenta del alma. Si no está vestida en el cuerpo, menos en el alma. Y por eso hacen sus escotes pronunciados, por eso las minipaldas. Está desnuda desde acá, desde la tierra, entonces también está desnuda en el alma. Y por lo tanto se va a ir al mismo infierno con toda su desnudez. Para la salvación entonces hay que estar vestido, y no lo digo yo. Las bodas del Cordero, es decir, con Yahshua HaMashiach, la queja y la verdadera, Yahshua, tiene que estar vestida. Y ya habíamos dicho entonces que las almas vestidas entran a la nueva Yerushalayim. Y las almas desnudas se van al mismo infierno. Retomando entonces esta idea de temas pasados, si gustas ir anotando, entonces hay gente que aparentemente está vestida con ropas de salvación. O sea, hay algunas personas que pueden ir a alguna quejilá a nivel mundial, y ministrarse con un moré de la Torah, con un roé de la Torah, con un maestro de la Torah, con un pastor de la Torah, y puede acudir a la quejilá y puede danzar, inclusive puede haber llegado a hacer el pacto que hizo Yahweh con Abraham Abino, la brit milá. Ahora, puede ser que use para ojet la mujer y una falda muy larga, y aparentemente esta persona está vestida con ropas de salvación, pero no es así. Escuchen bien, hermanos, la lección. Porque si llega una tormenta, es decir, problemas, un huracán, y el viento le arranca la ropa, entonces queda desnudo. Voy a volver a repetir. La persona aparentemente está vestida para la salvación. Pero realmente es una vestimenta hipócrita. Danza en Shabbat, pero no está consagrada a esa persona, lejazdik en hebreo, no está consagrada a Hashem Yahweh. Y como no está consagrada, aparentemente tiene las vestiduras, no me refiero a las físicas, sino a las del alma, aparentemente tiene las vestiduras del alma. Pero con cualquier problema, viene un huracán, un viento fuerte, y le arranca la ropa, y queda otra vez desnudo. Es decir, más bien, estaba desnuda esa persona, sea hombre o mujer, y de todas maneras se va a ir al mismo infierno. Ahora, nosotros entonces, al creer en Yahshua Hamashiach y ser salvos por su sangre preciosa, al obedecer los mismos, nos tenemos que sujetar con fuerza la ropa de la salvación. Porque no es posible que una persona que se diga que ya está vestida, se siga portando como un infío, como un pagano, como un gollín, como un gentil, adorando ídolos. Y ya lo hemos ministrado mucho en esta, que Guilano se refiere absolutamente a los ídolos, de oro, de plata, de maneras, los muñecos. Tu codicia, la avaricia, etc. Todo eso es realmente idolatría. Y la idolatría es igual a amarse a uno mismo. Eso es idolatría. Para que tú no pierdas las vestimentas de la salvación, si es que ya estás vestido, alabado es el Eterno, no hay que soltarse de Yahshua Hamashiach y su Torah, que es los mitbots. Entonces, la vestimenta de la salvación para la vida eterna, para las bodas del Cordero, es tener puesta bien la vestimenta. Aparentemente, por eso, estamos viendo que varios pastores me hablan de varios lados, me dicen, hermano, está apostatando la gente. Bueno, es que está en la Biblia, profetizado. Entonces, aparentemente la persona era mesiánica, pero se está volviendo al día pagano, y se está volviendo a los nombres paganos, a los nombres de vales. Y entonces, esa persona no estaba vestida, estaba aparentemente vestida. Pero con cualquier problema, se imita con cualquier tribulación, un huracán, entonces le arranca la ropa, la tormenta, decía yo, y queda desnuda. De por sí, esa persona estaba desnuda. Los huracanes de la duda, del pecado, de la rebeldía, esos descubren la desnudez de una persona. Y voy a volver a repetir. Entonces, una persona puede venir a una quejilá, aquí o a nivel mundial, y aparentemente está vestida, y dice, Shalom, Brajá, y Shabbat, Shalom, y se empieza a aprender frases en hebreo, y aparentemente es kadosh, pero no es salva. Porque tiene una tribulación, y empieza la duda. Puede caer en pecado, o bien es un rebelde, y entonces, eso descubre realmente su desnudez, por eso es la apostasía. Entonces, que ni tú ni yo, hermano, que estás acá, hermana, que estás acá, seas parte de esa profecía, donde dice que habrá apostasía, antes de que venga Yahshua, Hamashiah. Recordemos lo que dice 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que primero tiene que venir la apostasía, y se va a manifestar el hijo de perdición, el Antimashiah, y entonces vendrá Yahshua, Hamashiah. Ese es el orden correcto. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Acaso un desnudo, o una desnuda, está listo, o lista, para las bodas del Cordero? Voy a volver a repetir. ¿Acaso un desnudo, alguien que no guarda Torah, de Hashem Yahweh, está listo para las bodas del Cordero? Vuelvo a repetir, así mismo irá al infierno. Recuerda, ya hemos ministrado eso, no quiero volver a repetirlo, si no nos llevaríamos más tiempo, por eso tú lo encuentras en grabaciones anteriores. O bien en tus apuntes. Las personas que no son salvas, viven desnudas. Por lo tanto, así desnudas se van a ir al mismo infierno. Las almas que están vestidas, llegarán al cielo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tú y yo tenemos que estudiar la Torah de Yahshua, Hamashiah, y entonces así se protege uno, de los vientos de la duda, del miedo, y de la herejía. Para que tú no pierdas las vestimentas que ya Yahshua Hamashiah te regaló, y que tú ya tienes por guardar los mitbos de Hashem Yahweh, su Torah, para que tú no pierdas eso, tú tienes que tomarte con más fuerza, haciéndote filayayunos, son en hebreo, tienes que tomarte con más fuerza de la Torah. Y entonces, si viene un huracán, no te va a arrancar la ropa. Los huracanes arrancan hasta los árboles, y las palmeras lo hemos visto por televisión, en los noticieros. ¿Qué no hará con una persona un viento? Pero no me refiero a un huracán físico, sino al huracán de los problemas, de la vida. Probablemente tú, hermana, que vienes a esta quejilá, tengas problemas con tu esposo, porque tu esposo no quiere nada con la Torah. O sea, al revés. Y viceversa, que tú, hermano, estás aquí, pero tu esposa no quiere nada con la Torah. Y esos vientos, y esas oposiciones, no te tienen que arrancar la vestimenta que tú ya tienes para la salvación, para las bodas del Cordero. Porque si tú lo pierdes, te lo podrías lamentar una vida eterna. Vamos a Michelin, Proverbios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 4. Y vamos a ir entrando a las profundidades de la Torah. Alabado es Yahshua HaMashiach. En Proverbios 4, como este tema está siendo grabado, entonces yo lo voy a leer completito. Proverbios 4, verso 13, el Pazuk 13. Hace ocho días terminamos con este Pazuk. Proverbios 4, verso 13. Cuando lo tengan, me dicen, Omen y fuerte. Proverbios 4, verso 13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. A ver, todos a una sola voz, este Pazuk, Omen. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Cuando vemos un huracán, entonces los reporteros vemos como la ropa se les mueve así, porque están reporteando, están haciendo un reportaje de un huracán real, físico. Es un viento real, en la tercera dimensión. Y vemos como el viento se les hace así, el cabello así, y si han tenido alguna gorra, sale volando, por así decirlo. Bueno, eso es en lo físico. Ahora, en lo espiritual. Profundidades de la Torah. La vestimenta. Dice el libro de Gilcaro, de Apocalipsis, que la vestimenta para las bodas de la salvación son las acciones justas de los santos. Y las acciones justas de los santos son guardar los mitbots de la Torah. Entonces, no yéndonos a la tercera dimensión, sino yendo a la cuarta dimensión, por eso dije que íbamos a entrar a profundidades de la Torah, empiezan los problemas, empiezan las tribulaciones, empiezan las luchas, empieza la oposición, te empiezan a decir que no es el Shabbat, que es el domingo, te empiezan a decir nombres de vales en lugar del nombre verdadero de Yahshua HaMashiach. Y entonces tú te sientes, por así decirlo, acorralado. Pero si tu fe es grande, tú vas a salir de esa tribulación y tus ropas de la vestimenta, tus vestimentas de la salvación, no las pierdes. Sigues guardando los mitbots todavía aún más, con más celo. ¿Cuántos pueden decir Omein? Yo voy a leer, sigue con tus ojitos en la Biblia, en la Tanaj. En el verso 14 dice, No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos, sino han hecho mal, y pierden el sueño, sino han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad, y así está el mundo entero, hago un paréntesis, y beben vino de robos, eso es lo que está sucediendo actualmente. Mas la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos vamos perfeccionando, el que sea santo, santifíquese más. El camino de los impíos, es como la oscuridad, después vamos a hablar de las tinieblas. No saben, en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, está hablando Hashem, a través de Salomón. Inclina tu oído a mis razones, a sus mis voces. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Lez, en tu lez, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Mañana cuando tú vengas a Rosjodesh, y escuches la administración, porque vamos a empezar a ver mañana, pongan mucha atención. El Brit Hadashat, más llamado Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, lo vamos a empezar a estudiar a partir de mañana, pero a través de ojos hebreos, según la Torah de Hashem Yahweh. Así que no faltes mañana en punto, antes de las seis de la tarde, porque va a ser la entrega de la Torah, y todos nos vamos a venir a gozar acá. Baruj Hashem, sobre toda, de eso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la pita. Aparta de ti la perversidad de la boca, es decir, no la shonjará. Tenemos que tener palabras benditas. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Siempre hablar con bendición. Tus ojos, mírenlo recto. Lo hemos ministrado muchas veces, hermano Marón. Tú no tienes que ver a otra mujer con deseo, más que a tu esposa, y eso es por amor. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Eso se lo dijo Yahweh, Hashem Yahweh, Ayoshua. Aparta tu pie del mal. Ahora, en el verso 22, es así. Porque son vida a los que las hayan, y medicina a todo su cuerpo. A esta Kejilá, pero no nada más a esta Kejilá, han llegado muchas personas enfermas, y cuando empiezan a romper maldiciones hasta la cuarta generación, empiezan a escuchar Torah, empiezan a amar la Torah de Hashem Yahweh, se enamoran de Yahshua Hamashia, y de su Torah, muchas personas sanan. Baruj Hashem. Y hemos tenido la experiencia, y la gloria solamente es para el Eterno, de gente que ha llegado, ya ha llegado, perdón, con epilepsia. Y yo te lo puedo decir como médico cirujano, que son pocos los casos de epilepsia, es decir, de ataques, por así decirlo, que son causados por una situación orgánica. Por ejemplo, cistisercosis, por comer carne de puerco, cosa que es un animal inmundo, según Levitico, Bajicra 11. Sino que la mayoría de epilepsia son causadas por demonios. Y muchos ejemplos los tenemos en la Biblia. Algún día le llevaron a Yahshua Hamashia, un hombre, un muchacho, y este muchacho era arrojado por los demonios al fuego. No hace mucho me llevaron una muchacha a la casa de ustedes, que me decía el papá, cuando ella va pasando, cuando mi esposa está echando las tortillas, así, pues, ahí tenía su horno, se avienta la muchacha, pero no es ella, doctor, sino que es algo que la impulsa. Y recordé el caso que le llevaron a Yahshua Hamashia. Los demonios querían echarla a la lumbre para que se lastimara. O va pasando por el agua y quiere aventarla al agua para ahogarla. Recuerda que el diablo vino para robar, matar y destruir a Yahshua Hamashia para darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Alabado es su nombre. Entonces, la medicina para esa persona que trajo epilepsia, y no voy a decir nombres, porque hay que guardar el secreto pastoral, la medicina fue la Torah de Yahshua Hamashia. Y al empezar a ministrarse en la Torah, y al empezar a liberarse de todo mal, de toda presión demoníaca, se sana la persona. Así que cuando tú vengas mañana a Rosh Hodesh, no vengas pensando en un acto religioso, porque esto no es religión, sino es una comunión directa con Yahshua Hamashia y su Torah. Nos vamos a venir a gozar todos. Vamos a aprender del Brit Hadashah según la Torah, ojos hebreos. Y vamos a danzarle todos al Eterno. Y vamos a exaltarle, alabarle, como solamente Él se lo merece. Aleluya. Ahora, la Shon Harah, hemos aprendido la Shon, que es decir, lengua, la Shon Harah, mala lengua, despierta las fuerzas del mal. Tú lo vas a experimentar cada día. Cuando tú, hermano, tú, hermana, te guardas de hablar mal de los demás, vas creciendo en santidad. Pero tú mismo te das cuenta, porque el Raja Kodesh te lo hace sentir así, que si tú empiezas a hablar mal de un hermano, sientes como que pierdes algo. sientes que pierdas de Ahadal la comunión con Yahshua Hamashiach. Y entonces, si tú quieres un buen consejo, por eso dice aquí, reten el consejo, si tú quieres tener bendición, unción y poder del Raja Kodesh, que mira como lo vamos a necesitar con los tiempos que vienen ya, tienes que guardar tu lengua. Ya lo hemos ministrado. Entonces, hablar mal de los demás, el chisme, por así decirlo, despierta las fuerzas del mal. Y entonces, por eso la gente, aunque no esté poseída, empieza a tener opresiones demoníacas y todo tipo de manifestaciones del mal. Entonces, guarda tu lengua, hermano, guarda tu lengua, hermana, y verás la gloria de Elohim. El modo de hablar de una persona define, valga la redundancia, cómo es esa persona en su totalidad. Para conocer a una persona bastan nada más cinco minutos, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa. Pero entonces empiezan a fluir los dones del Ruach HaKodesh y por discernimiento de espíritu que está en la Biblia y nosotros creemos en el mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Sabemos si esa persona está mintiendo o no. Sabemos si esa persona es auténtica o no. Sabemos si es un hipócrita o una hipócrita. Sabemos si es un falso mesiánico. Ya hemos dicho que los verdaderos mesiánicos no somos cristianos disfrazados con Kipá y con Talib. Somos mesiánicos. Creemos en Yahshua y guardamos su Torah. Si tú no quieres despertar las fuerzas del mal, entonces guarda tu lengua. Cada vez que te venga un pensamiento y quieras hablar mal de un hermano, muérdete mejor la lengua antes de hablar y así irás ganando santidad. El estudiar Torah y guardarla sana el cuerpo. Y esto anótalo, hermano. El estudiar Torah y guardarla Torah sana el cuerpo. Y yo me atrevo a decir que sana todo el cuerpo. Daru Hashem. El hablar cosas prohibidas arruina y contamina el cuerpo entero. El hablar cosas prohibidas arruina y contamina el cuerpo entero. Ahora, yo te voy a demostrar esto como médico cirujano y la gloria es para Yahshua. ¿Cuántas veces tú has visto, no todos los casos, porque a veces viene por maldición, pero cuántas veces tú has visto que alguien hace un coraje, te dicen, hice un coraje muy fuerte y me cayó, así dicen ellos, me cayó la diabetes. ¿Por qué le cayó la diabetes si su madre no era diabética, si su padre no era diabético, si sus abuelos no fueron diabéticos, ni tú tuvo tíos ni bisabuelos diabéticos? Porque la Shonjara y sus corajes de amargura y de resentimiento por no saber perdonar, le causaron una maldición. Y el Eterno permite que demonios ataquen un páncreas y que lo hagan pedazos y que causen una diabetes. ¿Sí se escuchó? Pero no nada más eso es en la diabetes, sino en otras enfermedades y lo hemos dicho en el Salmo 32, dice el Rey David, mientras callé, porque él no había confesado su pecado, se envejecieron mis huesos y hemos ministrado que eso es artritis reumatoide. Eso está en Tejilín 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. La mayoría de artritis reumatoide, la mayoría de toda esa gente que llega con los huesos todos chuecos y arrastrándose, es por no perdonar y eso ya lo hemos ministrado. Entonces, si quieres tener sano tu cuerpo, un consejo, según la Torah, recuerda que Torah, hemos entendido que son los cinco libros de Moshe, pero Torah es su instrucción y la instrucción va desde Bereshit, Génesis, hasta Hizgalud, Apocalipsis. Es toda la Tanaja, es toda la Biblia. Entonces, si tú quieres mantener sano tu páncreas, no hables mal de los demás, sino desastas las fuerzas del mal. Si tú no quieres tener un problema X de enfermedades como artritis, tienes que confesar los pecados a Yahweh, apartarte de los pecados, totalmente vivir en santidad y eso va a sanar todo tu cuerpo. La migraña, que es una enfermedad donde llegan un cantidad de personas y dicen, doctor, yo no puedo ver durante tres días con el ojo izquierdo, con el ojo derecho y siento unos dolores tremendos y me tienen que apagar la luz. Eso no es normal, hermano. Son ataques demoníacos. Y hemos analizado que toda esa gente que tiene migraña, generalmente es gente mala, perversa, que todo el tiempo está hablando chismes de los demás y desasta las fuerzas del mal. La migraña es una enfermedad que se dilata en las venas extracraniales. No te vengo a dar clases de medicina, pero hay que hablar de esto. Y hay medicamentos que contraen esas venas, esas arterias y entonces se quita el dolor de cabeza. Pero la persona se puede tomar dos o tres pastillas y al cabo de cierto tiempo le vuelve otra vez el ataque de migraña. Y la migraña no es una enfermedad física, son fuerzas del mal atacando a la persona. ¿Cómo se va a sanar de su migraña si todo el tiempo se la pasa hablando mal de los demás? Si no guarda Torah, se va a quitar esa migraña cuando guarde Torah y entonces se sana esa migraña, se sana todo el cuerpo. Y así yo te podría seguir platicando de muchas enfermedades físicas. Hay textos enteros de medicina, ahora ya lo manejamos por disco porque es más fácil, pero hay textos completos de medicina, por ejemplo, las enfermedades alérgicas, la fiebre del heno, la rinitis, digamos, alérgica, alergias en los ojos, las alergias en la piel, etc. Todos esos textos, esos libros de medicina te pueden decir cantidad de enfermedades y cuando tú buscas la etiología, es decir, la causa de esas enfermedades dice etiología, desconocida, causa desconocida, no se conoce la causa, nosotros sí porque somos creyentes en Yahshu. La causa de esas enfermedades son, número uno, maldiciones que no han sido rotas hasta la cuarta generación. Y número dos, la shonjara, la lengua viperina, el chisme. Entonces se le ministra a la persona que tiene que romper maldiciones hasta la cuarta generación. Se le ministra que tiene que cumplir viniendo la kejila porque aquí se le va a ministrar la Torah. Se le ministra que tiene que guardar la Torah y entonces se van las alergias. Y se acaba el gasto de tanto médico alergolo con vacunas que a veces son de agua destilada. ¿Escuchaste bien? Porque a muchos les gusta hacer negocio de todo ello. Ahora, recuerden que el Eterno nos guarda del devorador y eso está en Malaquías. Pero a los pastorcitos de pacotillas solamente les interesa el diezmo. Ese sí, esa misba, ese mandamiento sí lo quieren. Pero no nada más es el diezmo sino todo para que tú seas guardado del devorador para que te rinda tu quincena tienes que guardar Torah y el Eterno va a multiplicar ese dinero. Porque no es normal hermanos, ¿cuántos me escuchan? No es normal que una persona te decía yo rayes su quincena y el niño ya se enfermó. Apaguen sus celulares por favor. Ya, ya se enfermó y hay que llevarlo al doctor. Doctor, está enfermo mi niño, ¿lo puede usted receptar? Sí, cómo no, yo soy médico, es mi profesión. Y entonces ya le receto. Le viene una enfermedad del oído y al otro día le viene otra enfermedad y al otro día al ocho día le viene otra enfermedad y otra enfermedad y así se la llevan de médico en médico. ¿Qué es eso? Es el devorador le está quitando el dinero de la cartera al varón o a la mamá si es que trabaja entonces aparte del que hacer del hogar en un trabajo secular valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no guardan Torah. Entonces las personas que guardamos Torah que creemos en la Torah de Hashem Yahweh tenemos bendición. Es normal que nos podamos enfermar de un catarro, es normal de una infección intestinal si comimos algo que no fue higiénico. Pero no es normal un gasto excesivo en médicos porque hay gente que todo el tiempo se la pasa gastando en médicos. Entonces retene el consejo y ve el verso 22 porque son vida a los que las hallan. Es decir las instrucciones de Hashem Yahweh y medicina a todo su cuerpo. Si tan solo el el pueblo de Elohim entendiera eso se gastaría muchísimo dinero en estar visitando médicos y hospitales y estudios de todo tipo. Tomen muy en cuenta esto hermanos y analiza analiza en tu familia tu hijo tiene alergias tráelo a ministrar en tu familia hay alguna cosa artritis tráelo a ministrar pero hemos ministrado mucha gente aquí pero la cuestión es que no quieren seguir la Torah. Entonces vuelvo a decir aquí en la Biblia dice que si tú guardas las instrucciones de Hashem Yahweh es medicina a todo tu cuerpo ¿quién lo cree? pero lo contrario es entonces que al hablar cosas prohibidas que si que no guardas los mandamientos de Hashem Yahweh va a arruinar y contaminar tu cuerpo entero ahora las personas que todo el tiempo se la pasan hablando chismes yo los comparo con esos carros de sonido que andan ahí anunciando X lugares para que tú vayas a comprar no son esas personas que hacen chismes no son más que seres parlantes porque no son hijos de Elohim son criaturas de Elohim pero necesitan ser hijos de Elohim bueno ese ser parlante ese chismoso esa chismosa que todo el tiempo se la pasó provocando problemas algún día dará cuenta ante Elohim Yahweh algún día ese ser parlante va a dar cuenta ante Elohim y qué va a responder ahora la lengua Yahweh la dispuso para degustar tenemos sentidos para degustar y también para hablar entonces cuando uno expresa sus ideas al estudiar Torah en voz alta uno puede darse cuenta si sus palabras son apropiadas voy a volver a repetir esto porque es importante cuando una persona expresa sus ideas al estudiar la Torah en voz alta las expresa en voz alta nosotros nos damos cuenta si sus palabras son apropiadas ¿por qué? porque tiene que ir respaldado de su testimonio pero si da un testimonio malo quiere decir que está guardando Torah aparentemente pero realmente no ha nacido de nuevo la Torah entonces es fuente de vida para quienes tienen a Yahshua y entonces la expresan hay hermanos que vienen y me dicen oye yo siento que tengo tales dones o tales talentos pero viene la pregunta ¿y los frutos? tenemos que dar fruto para Yahshua en Mashiach tenemos que tener hijos espirituales y vuelvo a repetir si no los has tenido ponte a orar ponte a ayunar ponte póstrate entre el Eterno en las madrugadas búscalo de madrugada el Eterno te va a dar jokmah sabiduría te va a dar unción del Raja Kodesh y vas a empezar a tener frutos si no los has tenido es tiempo de empezarlos a tener pongan mucha atención a lo que voy a decir un sabio consejo porque está en la Torah es decir en la instrucción de verdad hay mujeres que aparentan ser piadosas en todas las que gila hermano vuelvo a repetir hay mujeres que aparentan ser piadosas hay mujeres que aparentan ser santas hay mujeres que aparentan que no hacen mal a nadie pero son malas perversas y quieren hacerte caer a ti varón que me escuchas vuelvo a repetir en todas las que gilas no estoy hablando de iglesias cristianas estoy hablando de que gilas mesiani hay mujeres que aparentemente tienen mucha piedad y te hablan shalom como si fueran ángeles casi y aparentemente son piadosas santas y que no hacen mal a nadie pero son malas y perversas y quieren hacerte caer a ti varón que me escuchas este mensaje está ahorita para los varones tu honor fíjate muy bien lo que puede hacer si esta mujer te enreda en sus garras de satanás el Señor le reprende el nombre de Yahshua jamás tu honor va a ser pisoteado tanto en la sociedad como en la congregación por lo tanto el mensaje para todos los varones de este bello grupo de este bello grupo y de este bello grupo es que te mantengas en santidad y no hagas caso a esas mujeres tú te tienes que cuidar hermano tú te tienes que cuidar si tienes que platicar con alguna hermana tienes que hacerlo delante de tu esposa o delante de otros hermanos o hermanas y vamos a proverbio 5 y vamos a leer el verso 3 yo voy a leer el verso 3 al 14 recuerda que vamos a empezar a ir a la a la profundidad de la Torah y tú dirás hermano pero que tiene eso de profundo porque crees que hay tanto adultez y tanta fornicación son verdaderos hijos de Hasatán no son hijos de los Hinyahu proverbio 5 verso 3 porque los labios de la mujer extraña destilan miel te das cuenta habla con dulzura y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seol sus caminos son inestables no los conocerás si no considerar es el camino de vida ahora pues hijos oídme y no os apartéis de las razones de los mitbots de Hashem de mi boca aleja de ella tu camino y rápido y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y jimas al final y ahorita voy a ministrar esto cuando se consuma tu carne y tu cuerpo ahora en muchas Biblias pongan atención en el verso 12 en la mayoría de las Biblias dice y digas como aborrecí el consejo pero el original no es ese si quieres ponerle con lápiz y digas como maldije eso está en el original como maldije el consejo y mi corazón y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían yo te estoy instruyendo y otros hermanos también y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación entonces tu honor si tú haces caso a esa mujer que te guiñe en los ojos que hace gestitos del diablo ya lo hemos ministrado mucho en esta queguila es porque te está tendiendo una trampa satanás y quiere hacerte quiere hacerte caer a ti varón que me escuchas a ti varón que me escuchas a ti varón que me escuchas y quiere que tu honor sea pisoteado en la sociedad y en la congregación escándalos nos vamos enterando de escándalos es una vergüenza porque esos hijos del diablo nada más lo que hacen es que la persona se aleje más de la verdad pero lo van a pagar y es muy caro entonces tu mujer este es mensaje para ustedes hermanas si vas a hablar con algún varón tiene que ser delante de tu esposo y el consejo para los hermanos no hables con una mujer sola tienes que estar delante de tu esposa o con algún otro hermano o hermana por favor si se hace así tendremos mucha bendición así que volviendo otra vez a la lengua el hombre y la mujer somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad del habla por lo tanto vamos a dar cuenta de ello los perros no hablan los delfines no hablan las ballenas no hablan los elefantes no hablan hacen sonidos pero no hablan bueno el eterno va a tomarnos en cuenta eso como hablamos bendecimos maldecimos etc cuantas veces este lugar se podría ya llenar más de 75 veces lo hemos ministrado porque ha llegado miles de gentes a este lugar a esta que gila pero no se quedan porque no se quedan porque no quieren compromisos con Hashem no quieren la santidad solamente vienen por la oración para ver si obtienen un milagro de Hashem Yahweh pero se van no retienen el consejo y entonces maldicen el consejo ve el verso 12 y digas entonces ya cuando estés en el infierno como maldije el consejo y mi corazón menospreció la reprensión tú que estás aquí ahora y que estás siendo exhortado edificado y consolado por el Ruach HaKodesh tienes que aceptar esa corrección ahora porque después va a ser tarde ahora tú debes de hablar palabras santas solamente ¿por qué dice en proverbios en Michelin 5.5 que descienden a la tumba? fíjate muy bien como dice el 5.5 sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al Seol ¿por qué dice entonces en el 5.5 de Michelin de proverbios que descienden a la tumba? número uno la herejía conduce a muerte eterna la herejía conduce a muerte eterna número dos el pecado sexual conduce a muerte eterna es algo que se ha administrado mucho desde que se abrió esta Keguila y se seguirá administrando guardarnos sexualmente en santidad y hemos dado mensajes para los jóvenes que se tienen que guardar en santidad y dimos mensajes y eso es bueno que lo recordemos de no vertir en tierra porque es un pecado terrible si tú quieres bendición unción y poder del Guajacodez no viertas en tierra hemos ministrado un paréntesis aquí que el preservativo conocido como condón es vertir en tierra el dispositivo intrauterino es vertir en tierra porque causa muerte de los espermatozoides y entonces ya se están matando y recuerda que a los hijos de Judá ya abuelo se exterminó por ese pecado entonces el pecado sexual es mucho muy delicado en el verso 8 vamos a ver que dice 5 8 aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa cuántas veces a ti varón que me escuchas escúchame muy bien varón hermano cuántas veces tú has ido en la calle y puede venir un susurro de parte de Satanás y el Señor le reprende el nombre Yahshua Hamashia es decir ¿por qué no tocas aquí y saludas a la hermanita o a la pulana o a la pulana o a la pulana